Vamos a continuar don Roberto, vamos a continuar con otra noticia. Dice, el gobierno trata de blindar Melilla ante un nuevo escándalo de compraventa de votos por correo. El Supremo ya condenó en el 2021 a las cúpulas del Partido Socialista Obrero Español y Coalición por Melilla por una trama de compra de votos para las elecciones al Senado en el 2008. Unas elecciones más en Melilla. Un nuevo escándalo asociado al voto por correo. El próximo 28 de mayo. Algo más de 60.000 melillenses están llamados a las urnas para elegir con su voto a los que durante los próximos cuatro años tendrán que regir la ciudad autónoma. Pero como viene siendo habitual desde hace años, cada vez que se inicia un proceso electoral saltan un nuevo escándalo relacionado con la compra de votos. El gobierno está intentando controlar la situación para garantizar que los comicios sean lo más limpios posibles porque los movimientos para comprar voluntades ya han empezado. Primero fue el asalto a varios trabajadores de correos que repartían el voto por correo para arrebatarle los documentos de este tipo de sufragios. Siempre, desde hace demasiados años, el hombre que va ofreciendo en voz baja hasta 100 euros por cada voto por correo, según explican fuentes policiales. El sistema es muy fácil. Cualquier ciudadano tiene derecho a ejercer su derecho a voto y además puede autorizar que sea otra persona la que deposite en su nombre en la oficina de correos. De este modo, se paga al ciudadano el dinero convenido y este entrega al comprador su voto por correo vacío para que el manipulador electoral pueda introducirlo la papeleta del partido que le interesa y entregarlo en la oficina postal. Don Roberto Centeno, ¿qué es lo que pasa en Melilla? Cuéntenos usted. No sé lo que pasa en Melilla y, sinceramente, creo que no le importa en absoluto y creo que no le importe a nuestros telespectadores porque Melilla no cuenta para nada. Esto que está relatando es una chorizada de unos golfos que cobran 100 euros por voto. El problema está en los votos por correo de la península, donde ahí son harina de otro coltar y ahí se pueden estar metiendo sacas de votos y se meten sacas de votos del PSOE por correo donde no pagan nada, sino que esto se hace directamente en las oficinas de correos. Pero bien, de esto no me ha preguntado y tampoco vamos a hablar. Solamente ha dicho usted una cosa que, bueno, que me ha hecho mucha gracia, porque ha dicho usted, o lo dice la noticia que nos ha leído, dice el gobierno está interesado en tener unas elecciones limpias. ¿A quién se le ha ocurrido esta gilipollez? Esta tontería. Porque, claro, si hay un gobierno que esté más interesado en manipular las elecciones en el mundo, es el español, el señor Sánchez. Así que esto no sé a qué viene. Señor Dalma, ¿qué opina usted de esto? Bueno, yo creo que el sistema en sí es negativo, no, es malo. Es un sistema que tenemos ya, la propia ley de ONN ya lo propicia, pero posiblemente lo que tengamos en el poder también lo propicie absolutamente más, hablando del mal mayor y del mal menor. En este momento no tenemos las garantías suficientes por parte de lo que pueda pasar, ya que nos estamos jugando comunidades, nos estamos jugando ayuntamientos, nos estamos jugando posiblemente unas elecciones generales que ya veremos en unos meses, pero ahora las municipales nos estamos jugando por un puñado de votos, ¿no? Donde los partidos políticos sin cabeza están actuando y donde evidentemente, posiblemente, podamos encontrarnos... Antes hablábamos del tema de Melilla. A mí sí que me importa Melilla, porque basta que detectemos cualquier tipo de corrupción, además una corrupción que pueda ser institucional, para que podamos detectar lo que puede ocurrir en otros sitios más. Yo pongo el caso siempre de Cataluña, ¿no? En Cataluña ha ocurrido, ¿no? Porque la nacionalización masiva de inmigrantes ha propiciado que muchos ayuntamientos no haya un alcalde español y que haya un alcalde de fuera, que no pasaría nada si no fuera contrario a nuestras leyes y no fuera contrario a nuestras costumbres. Pero la realidad es la que tenemos, ¿no? En Cataluña hemos visto la apartheid que ha ocurrido en Vascongadas, donde la banda terrorista ETA ha actuado y muchos españoles han tenido que ir allí, como han caído muchos ayuntamientos a favor de ellos, uno de ellos el de Durango, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas muy claras. Estamos luchando contra un establishment que lo que quiere es el poder, el poder a cualquier precio, sea en Melilla, sea en Cataluña o sea en Vascongadas. El problema, repito, lo tenemos en el sistema, lo tenemos en los partidos políticos y lo tenemos en todo aquello que propicia todas estas corrupciones que no dejan de ser nada más que un apéndice de todas estas cuestiones. Yo lo entiendo muy bien, don Jesús, que el tema este del voto por correo en Melilla y que probablemente es así en toda España porque no puede ser de otra manera, no exija la identificación en todo momento de la persona que tiene que votar. Es que me parece que es absolutamente fundamental. Cuando vas a recoger las papeletas y cuando vas a entregar esa documentación. Tiene que ser la persona, o en todo caso apoderada de una forma legal, porque sí, efectivamente la persona esta puede tener un problema, puede estar de viaje, ha podido tener una enfermedad, pero tendrá que tener una representación. Lo que no puede ser es que cualquiera en representación de otros, sin identificarse, sin necesidad de que muestre el DNI y que se haga esa comprobación, pueda votar porque entonces, sí, esto que está ocurriendo en Melilla, a mí no me parece normal, suponiendo que sea así, que lo parece, puesto que parece que efectivamente además se van a corregir o se intentan corregir las irregularidades que se han denunciado y que parece que se vienen produciendo desde hace mucho tiempo.